¡Gracias por ver el video! 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 Y yo darme el vuelto, yo ya fui con la señora, pero le dije a Cira Macabeo, mi cuñado, que me llevara para la tiendona, a decirles que me hicieran el favor, que darme la bolsa, porque ahí la dejé, porque los corochos me llevaron a tomarme un agua ahí, y ahí dejé la bolsa. Y como dije, posiblemente, no me lo voy a creer, pero en el 69, yo me recibí más que un gobierno. Ah, pues, fíjense que yo vine a visitar a don, ¿cómo me dijo que se llama papi? Humberto. Don Humberto. Marroquín Linares. Y lo vine a encontrar de esa forma, ¿verdad?, de que él dice que no tiene nadie quien por él, más de que solamente el señor de la tiendona, dice él, ¿verdad?, que él dice que le hace el favor de darle su comida y de ayudarlo, ¿verdad?, porque ahí en esos casos casi nada que ver, las iglesias no apoyan. Entonces, él vive aquí solo, solo con la voluntad de Dios, ¿verdad?, y entonces yo lo vine a visitar porque me avisaron de que él está un poquito mal de su mente también, ¿verdad?, y entonces yo les invito, ¿verdad?, a ustedes que miremos los videos de los virus chispudos desde el principio hasta el final y que también vean los anuncios para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Ahorita, ahorita, don Humberto, yo te voy a dejar para que él se liviane, ¿verdad?, tal vez en su par de días. Entonces, don Humberto, el canal de virus chispudo, le diría a quien se exhala. Vale. Y... Que Dios me desentira. Yo voy ahora a... Y luego, en más misericordia, no sé, oye, porque yo tengo... Tengo los hijos de Manuel Franco, son grandes amigos. Bueno, entonces, hasta una próxima. Adiós, don Humberto. Vaya, que Dios me les bendiga. Vaya, papayito, listo. Dios se los pague por todo lo que están haciendo conmigo. Bueno. Les agradezco mucho. Y si me miran al Chepito, me le dan muchas saludos. Vaya, está bien. Hemos cantado juntos y hemos tocado juntos, diga. Muy bien. Porque cantamos, cantamos juntos. Vaya, Dios me les bendiga. Vaya, don Humberto, se cuida mucho. Oraré por ustedes y decir que estamos que estoy llorando por Chepito, porque los queremos mucho. Vaya, don Humberto, se cuida mucho.